Lunes 3 de Octubre El don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6 versículo 23 Todos los descendientes de Adán hemos heredado el pecado y la muerte. Ningún ser humano imperfecto puede liberarse a sí mismo o liberar a otros de esa condena. Ningún ser humano imperfecto puede liberarse a sí mismo o liberar a otros de esa condena. Pero con su muerte, Jesús ofreció algo que Dios sí podía aceptar como rescate, su cuerpo perfecto y su sangre. Dios dio su vida por nosotros y presentó ante Jehová el valor de su sacrificio. ¿Qué logró con eso? Que podamos ser liberados del pecado y la muerte y vivir para siempre. Dios demostró su amor al entregar a su Hijo como rescate. Y Jesús demostró que también nos quiere al dar su vida por nosotros. Antes de venir a la tierra, cuando era el obrero maestro de Dios, ya sentía mucho cariño por los hijos de los hombres. Si de verdad agradecemos lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros, asistiremos a la conmemoración. Así, obedeceremos el mandato. Sigan haciendo esto en memoria de mí. La verdad es que también nos gusta. Físen 5 P Mao Un ramán Por un ramón Arte Físen 3 Otra El